Para trabajar las piernas, vamos a iniciar tomando el muslo y haciéndolo girar suavemente en forma circular para liberar la articulación de la cadera. Después, vamos a tomar la piernita desde el muslo y vamos a deslizar nuestras manos hacia el tobillo haciendo una suave presión. Luego, colocamos las manos ahorcajadas y recorremos la piernita girándolas en sentido contrario. Para finalizar, podemos tomar el piecito y hacerlo girar suavemente para relajar la articulación del tobillo.